Un aparatoso accidente se suscitó a la madrugada de este viernes en la carretera Salvatierra-Celaya a la altura de la comunidad de La Noria, donde un vehículo se incendió después del impacto. De estos hechos, se habla de al menos dos personas lesionadas. De acuerdo a los datos, fueron los primeros minutos de este viernes aproximadamente a las 0.27 horas que se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente tipo choque entre dos vehículos, de los cuales uno de ellos al impacto comenzó a incendiarse, esto sobre la carretera federal Salvatierra-Celaya arriba del puente de La Noria. Hasta el sitio llegaron elementos de protección civil de Arimoro, así como una ambulancia y el camión de ataque rápido. Ahí localizaron un vehículo incendiado y a dos personas lesionadas, por lo que paramédicos comenzaron con los primeros auxilios a las víctimas, quienes presentaron algunos golpes, por lo que fue necesario trasladarlos a un hospital para su valoración y atención médica. Asimismo, la unidad de ataque rápido comenzó con los trabajos y las maniobras de sofocación del vehículo. Durante varios minutos se trabajó hasta apagar por completo las llamas, por tal motivo la unidad fue pérdida total. La carretera fue cerrada por elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para que los cuerpos de emergencia pudieran trabajar sobre la vialidad. Finalmente, luego de aproximadamente dos horas, se logró sofocar por completo el incendio, por lo que se esperó la llegada de agentes de investigación criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las indagatorias y deslindar responsabilidades. Asimismo, luego de trabajar aproximadamente tres horas y media, se logró despejar la vialidad para la circulación de vehículos y las unidades involucradas de dicho choque fueron levantadas por grúa para ser llevadas a la Fiscalía en donde se seguirá con las investigaciones. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.